Bien, efectivamente nosotros también en el marco de la movilización nacional de los aprendizajes estamos realizando talleres, recordemos que nuestros escolares están de vacaciones pero los maestros asisten a las escuelas o asisten a las capacitaciones que organiza la UGEL o el Ministerio de Educación. En este caso la UGEL está organizando el segundo taller, ¿no es cierto?, dentro del marco de las rutas de aprendizaje. Nosotros teníamos un compromiso con los docentes porque el primer taller lo hicimos en verano, también en vacaciones, y en estas vacaciones de escolares los maestros están asistiendo al segundo taller en un promedio de 2.000 de los diferentes niveles. Estamos capacitando a nuestros maestros en cuatro sedes, ¿no?, en Chaclacayo, Ate, Santanita, de tal manera que yo saludo a los maestros porque de manera masiva están participando en estas capacitaciones que van a fortalecer sus capacidades, ¿no es cierto?, para que puedan mejorar también los logros de nuestros estudiantes. Pedirles a los maestros que se inscriban, la inscripción es el 11 de agosto, el lunes 11 de agosto terminan las inscripciones, las inscripciones se realizan a través de la página web del Ministerio de Educación, una vez que se inscriben, imprimen el formato respectivo y con el formato se tienen que presentar a cualquiera de las agencias del Banco de la Nación, en la cual les van a dar un voucher, ¿no es cierto?, y ahí recién finaliza su inscripción, ¿no?, invitarles a que...